Quiero hablarte ahora sobre la evolución de la investigación de mercado como tal. La neurociencia ha ayudado últimamente a mejorar los sistemas de investigación de mercado. Lastimosamente, utilizar encuestas, hacer el focus group, preguntas directas a las personas, no han dado buenos resultados, porque las personas son cambiantes y responden de acuerdo a situaciones o estados mentales en los cuales se encuentran. Gracias a estos escáneres cerebrales que vemos en las imágenes, se ha podido tener una lectura más cabal de qué es lo que piensan o sienten las personas. Son escáneres cerebrales justamente que escanean el cerebro y van viendo cómo la persona responde frente a los diferentes estímulos que tienen ante sus ojos. Esta es una nueva forma de hacer investigación de mercado, mucho más científica, mucho más exacta que hacer preguntas, que hacer consultas, que hacer focus group. Obviamente que tiene mucho más costo, no está al alcance de todas las empresas, no está disponible ni siquiera en todos los países, es mucho más privilegiado para empresas mucho más grandes, que tienen sedes en países más desarrollados que el web. Esta entonces es la evolución de la investigación de mercado. La neurociencia a través del neuromarketing. Han transformado la forma de hacer investigación. Quiero mostrarte un pequeño video. Miriendo parámetros como la actividad cerebral, la temperatura de la piel, el ritmo cardíaco o la fijación de la mirada, se pueden intuir las futuras intenciones de compra del cliente. Estas ponderas investigaciones son muy útiles en comparación con las desfasadas encuestas. Porque lo que el comprador declara no tiene nada que ver con lo que hace realmente. Como vemos en el video, ya las encuestas no son muy utilizadas en los países desarrollados, pero veamos qué otras aplicaciones se tienen utilizando estos escáneres cerebrales, que ayudan más que todo a poder identificar, por ejemplo, en el tema publicitario. Se puede mostrar a los clientes un spot determinado para que ellos puedan, con el escáner, como ustedes pueden ver, van viendo los elementos que forman parte de la publicidad. Esto nos ayuda a determinar cuál es el estado de ánimo que les refleja el spot que están viendo en la pantalla. Y de esa forma podemos asegurar que el spot puede tener un mayor o menor grado de éxito. Así también hay muchos ejemplos que les voy a dejar los videos en la descripción, para que ustedes puedan acceder, como este estudio, por ejemplo, que ha realizado Volkswagen sobre los autos, y les han mostrado a las personas para que puedan ver y opinar al respecto del vehículo que veían, qué es lo que sentían al ver, la forma, el diseño, el sonido que generaba el motor. A través de estos escáneres cerebrales van viendo cuáles son los puntos donde más se fijan las personas, y cuál es el estado de ánimo que genera o qué sensaciones genera ver el vehículo. Otro estudio, por ejemplo, de la cerveza, que vemos acá, son empresas mucho más grandes, especializadas, que utilizan los escáneres cerebrales para poder tener una mejor investigación, mucho más quizá con estos escáneres. La respuesta sale directamente del cerebro de cada una de las personas. Entonces no hay error ante la respuesta que queremos obtener de los clientes. Si bien la tecnología se ha modernizado, la neurociencia ha mejorado, el neuromarketing se ha masificado, y eso no quita que la investigación de mercado no sirva como tal, como la conocemos. Más al contrario, tenemos que utilizar y saber los pasos de investigación de mercado, porque eso nos va a ayudar a reducir la incertidumbre ante la toma de decisión. Eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado este pequeño resumen, y nos vemos. ¡Chao!